Normalmente, el queso se esparce con espátula. Es muy fácil. Como les digo, como tiene una consistencia relativamente más líquida que otro medio para estructuras, pues es muy fácil. Normalmente, se usan espátulas. Podemos echarle por toda nuestra superficie, tratar todo nuestro papel o solo unas partes. Yo, normalmente, soy fan de las tarjetas estas de crédito que ya no usamos. Es muy interesante si le dejamos que se vean un poco los trazos de cómo hemos esparcido nuestro medio. Y como les digo, como de todas maneras, tan absolutamente líquido no es, entonces le podemos hacer un poquito de estructura. Aunque, ese es nuestro segundo capítulo. Esto es el resultado de acrílico sobre papel sin el yeso, sin el imprimante. Y este es el resultado con. No sé muy bien si alcanzan a ver las diferencias, pero sí las hay, porque este papel ha chupado mucho más el líquido, mucho más la humedad, mucho más el pigmento que este. Y este tercero está realizado con yeso transparente. Que si escuchan, el yeso transparente nos le da esa sensación así, un poquito rubosita a nuestro papel, que el yeso normal no. Se siente diferente. La pregunta es, y esta ya va como la tercera pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué uso un yeso transparente? Cada medio que usemos en la pintura, en el mix media, debe tener un porqué. Y el transparente es cuando usamos collage, escritos, para que, escritos o diseños en el papel, etc., para que no se nos pierdan totalmente. Porque el yeso normal es completamente cubriente, completamente. Bueno, yo primero voy a fijar mi papel, si quiero hacer mi collage. Me puedo fijar con cola blanca, en este caso es algo especial que se usa en pintura para unir pigmentos. Pero, en muchos casos, yo lo uso también para pegar. De hecho, es también un pegante. Entonces, yo estoy completamente segura que si uso este medio para pegar, pues está sin ácidos. Y el ácido, ya saben que lo que hace es comerse el color. Entonces, si usamos sin ácido las cosas, estamos protegiendo nuestro trabajo y haciendo que las cosas que usemos, los colores, van a quedar así siempre. Quiero seguirle pegando unas cuantas cositas a mi composición. Y como me gustan tanto las estampillas, bueno, vamos a colocar unas cuantas, no sé. Esto no me lo estoy en lo absoluto pensando, simplemente estoy haciendo de una manera gráfica esta historia del yeso transparente y de por qué usar yeso transparente y no del otro. Es líquido, ¿lo ven? Y es rasposo. Es blancusco, pero cuando se seca, queda completamente transparente. Y yo voy a poder usar aguadas, voy a poder usar así mi acrílico de una manera tipo acuarela sin ningún problema. A diferencia del yeso normal que no me permitiría esto, sino que simplemente me lo taparía por completo. Y esa es la diferencia. Y luego, ven, me lo va a tapar ahí completamente y no me va a dejar ver lo que yo necesito. Por eso, si voy a hacer este tipo de collage y necesito que mi color no penetre fuertemente porque quiero hacer aguadas, quiero hacer, quiero acuarelear, ay Dios. En mi composición, entonces, para eso necesitamos este producto. No olviden, todo lo que hayamos usado debemos lavarlo inmediatamente porque si no ya después es muy difícil sacar el producto de nuestros utensilios. Si tienen preguntas, aquí estoy en mi taller para ustedes, con mucho gusto. La simple Dominicana. Con este modelo a todos los únicos a todos los únicos le damos ahora mismo. Gracias.